Siempre te inventa la misma razón Que no tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dice él Pero llega con perfume de otra en su piel Y tú sigues con él Y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Amor del bueno yo te quiero dar Y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo, si tú sigues conmigo Míralo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te quiero Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Qué bueno lo que pasó Qué bueno lo que pasó Que él se mintió Tú pensabas que estaba contigo No, eso se acabó Ven, ven, pégate, 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 pégate Para dar lo que tú sigues conmigo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate De Venezuela estos estrellos Pa' que sean serios Que están escuchando viejos H. Molina B. Shower Salmastro Pa' que sean serios Pégate, pégate, pégate Pégate